¡A ti! Colombia, oígame usted, hermana, usted no puede estar abogada en llanto, vea. Déjese estar así triste. Además, usted es berraca, berraca. Dígame, pues, qué es lo que le está pasando. Es que yo amaba a mi marido. Yo lo sé, que usted lo amaba y que lo sentía. Pero las cosas pasan porque tienen que pasar, vea, pues. Y ahora, ahora, ¿qué voy a hacer para curarme de este dolor tan grande de Colombia? No se preocupe, hermana, vea. Usted va a ver cómo a usted le van a tapar ese vacío tan grande que usted tiene. Pero pronto, pronto, hermana, mire, vea. A mí hace rato que me lo taparon, vea. Hace como tres meses a mí me lo enterraron también, vea, pues. Y yo cogí fuerza y nada más sentía por el chiquito. Por Manuel, vea, pues. Manuelito estaba lloro, que lloro, y lloro, que lloro. Y yo no puedo seguir llorando, mi chiquito. Porque, claro que sí, usted tiene que sacar de abajo, vea, pues. Usted es una... ¡Tora! Ay, gracias, Colombia, gracias. Así es que... Que me ha dado fuerza, de verdad. ¿Le he dado fuerza, de verdad? Mucha fuerza. Hablando de todo, el amiguito que usted me va a presentar los otros días. Me gustaría que me tracen a alguien, ¿verdad? No, pues, a ver, raca, usted está, hermana, que quiere tapar ese hoyo fuertemente rápido. Oye, pues, sígame el número y hablamos luego, ¿eh? Pues, mire, mire, valor, hermana, valor, que usted es ver, raca. Usted va a ver como de una yo le consigo un chamaco. Gracias, Colombia. Gracias, Colombia. Ay, Dios mío, ya me tracen a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Doña, ahí llegamos. Ay, Cifrián. Ay, Cifrián, cuánto lo siento, Cifrián. Cifrián, cuánto lo siento. Que lo está sirviendo duramente soy yo, doña. Doña, doña. Ay, doña. Ay, doña. Ay, doña, perdón. José. José. Qué vacío más grande siento en mi corazón. Ay, doña. Ay, doña. Y ahora, ¿quién me va a llenar este vacío? Cuente conmigo, doña. Normal, ¿eh? Normal. Ya no también hay que sean dos. Ya van dos. Yo se lo lleno, doña. Yo se lo llenamos. Se lo llenamos. Ay, gracias, José. Muchas gracias, José. José. Yo nunca había sentido esto en mi vida. Nunca había sentido esto. Ay, qué cosa. Humildemente, doña. Humildemente. Usted sabe, usted sabe, usted sabe. Usted sabe cuando uno va a jugar uno se prepara antes. ¡Por el poder de Greco! Ay, Dios mío, José. ¿Y ahora quién me va a cobijar? Ay, yo la cobijo, doña. Yo le pongo la llahuasín. Ay, sí. Ay, sí. Ciprián, y cuéntame, ¿cómo fue el entierro? Dígame. El entierro sería bueno, doña. Fue mucha gente. Hasta Omega, pues. Oye, una cosa increíble. La gente estuvo preguntando por usted y dijimos que tenía compromisos comerciales. Ah, sí. Le dije que no pudo asistir por eso. Sí, muy bien. Supongo, supongo que a ustedes le habrán dicho que no pude ir porque estaba en el salón. Sí, sí. Le dijimos que el de Rizado toma mucho tiempo y que no pude llegar. Sí. Sí. Eso fue lo que, eso no fue lo que se dijimos. Eso fue lo que dijimos. Ah, sí, eso fue lo que dijimos, doña. Sí, del salón. Sí. Escúseme, ¿y esa? ¿Esa mujer? Eh. Ella estaba en el entierro, estaba vestida de negro. Y le dijimos arranca para acá porque ella estaba bien vestida. Sí, porque estaba, sí, sí. Y está preparada. Está bien preparada. Ven acá, muchachita. Ven acá. Date una vuelta ahí. Doña, pero eso es más... Ajá. Hasta se engrano. Ay, no, joder de mí. Quiero decir, muchachita, escúzame. Ok. Tú estabas en el entierro de mi esposo, ¿verdad? Tú tuviste algo con mi esposo, contesta. Eh... Tú era algo, qué sé yo, algún romance, algún, no sé, algún kikiki. ¿Tú fuiste su amante? ¿Su amiga íntima? Ay, Dios. ¿Su amiga con derecho? Es, 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 sácala que la va a matar, sácala, sácala. Déjame llévame. Sácala que la va a matar. Sí, 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 sácala. Sácala, doña. Una amiga que conocimos, esa doña. Venga, 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 venga. Doña, recuerde que usted cuenta con nosotros para lo que usted quiera. Mira, recuérdese que a su marido nosotros nunca lo dejamos solo. ¡Nunca! No hubo un tiro que se le pegó. Mire, que no murió de tiro. No, claro que no, no murió de tiro, no. Nunca jamás. Ay, Bobolongo. ¡Bebé! El hijo del señor. ¡Bebé! ¡Ay, bebecito, lindo! Es verdad que en el mundo hay muchas, hay cosas. En el mundo hay cosas. Ay, bebé, está sufriendo. Por favor, cállense, que está sufriendo la muerte de su padre. Pero mucho, mamá. Ay, mi pobre bebé, mi pobre bebé. Pero no llores más. Cuánto lo siento. Cuánto he sufrido la muerte de tu padre. A ver si, mamá, una pregunta. Es verdad que tú te lo lambiste, papá. ¿Que yo qué? Te lo lambiste. O sea, que yo lo maté. No, yo no, yo en ningún momento. Claro que no, que no lo maté. ¿Cómo tú me dices una cosa así? Tu padre murió de muerte natural. ¿De muerte? De muerte natural, mi hijo. Claro, mamá. Porque con un jugo de tres vasitos es natural que muriera.